Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hay un video que me han pedido muchísimo desde que iniciamos este canal y es ¿qué hacemos en el momento que nos graduamos? Es algo supremamente importante y algo que tenemos que tener muy presente. Usted estudia más o menos 5, 6, 7, 8 años, se gradúa y no sabe qué hacer, no sabe para dónde va y no sabe qué es lo que le depara el futuro. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Me acabo de graduar y ¿ahora qué? Si no se ha suscrito a este canal, lo invito a que se suscriba y adicionalmente active la campanita para que pueda seguir todos los videos que vamos cargando en el canal. Usted sabe un poquito de muchas cosas y eso es algo que tiene que tener muy claro. Cuando empezamos a trabajar en este tipo de campos y empezamos a trabajar en ingeniería ambiental, sería una irresponsabilidad darle a usted por completo un estudio. Usted apenas está aprendiendo, tiene muchas cosas que todavía debe aprender, que debe trabajar, que debe manejar. Por lo tanto, yo recomiendo que al principio tenga paciencia. No se preocupe porque lo que le digo, usted sabe un poquito de muchas cosas y las personas y las empresas lo que necesitan es que usted sepa mucho de algo. No espere un salario millonario. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Es absolutamente claro que recién usted se gradúa, el salario que va a obtener es pequeño. Es un salario de uno, dos, tres mínimos a lo sumo. Usted tiene que tener mucha paciencia en el factor económico y tiene que esperar. Cuando las cosas inician, inician muy despacio y eso es algo que generalmente desespera a las personas. Por lo tanto, yo le recomiendo que haga lo mismo que yo hice. Cuando yo inicié, empecé ganándome un salario mínimo. Pasados seis meses, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, hasta que en este momento, pues gracias a Dios la situación cambió. Pero en su primer momento, el primer momento de su carrera va a ser un momento lento. Por lo tanto, no espere un salario millonario. Espere una oportunidad que le permita aprender y tener las habilidades que requiere para tener un salario millonario en el futuro. Haga caso y al mismo tiempo sea proactivo. No espere ser el jefe si no ha tenido un jefe antes. Esto es absolutamente claro. Al inicio de mi carrera yo tuve una jefe que forjó mucho mi carácter. Cuando empezamos a trabajar, ella utilizó una frase que fue terrible para mí. Estábamos en una reunión y en el momento de la reunión yo quise hacer un aporte siendo el pasante de la empresa. Y ella me dijo, David, ¿tú nos puedes hacer un favor? ¿Será que puedes ir a buscar un café? Yo le dije, pero estamos en una reunión. Y ella me dijo lo siguiente, me dijo, lo que pasa es que en este momento tú aportas más trayendo un café que participando en la reunión. Eso a mí me marcó muchísimo. Y yo aprendí ese día que para ser un buen jefe, tenía yo primero que tener un jefe y poder entender cómo iba a funcionar de ahí en adelante mi vida y cómo iba a funcionar mi desarrollo. Ella me enseñó exactamente cuál era la manera de no ser un jefe. Y yo pienso que el aporte que ella hizo al principio de mi carrera fue fundamental para entender lo terrible que puede ser un primer jefe para una persona y cómo puede forjar su carácter. Un poco más adelante tuve un jefe maravilloso, Juan Pablo Espina, que me enseñó muchísimo sobre el empresariato y sobre la ingeniería. Por lo tanto, después de haber tenido tres, cuatro jefes en mi vida, en este momento puedo ser el jefe y el gerente de una empresa. Así que al principio haga caso, sea proactivo y entienda que antes de usted ser el jefe, tiene que tener un jefe. Sea proactivo, pregunte, hable en las reuniones, participe de los procesos, proponga ideas, investigue cosas, hágase notar. Usted lo que tiene que recordar es que su misión es que lo vean y demostrar que tiene potencial. Es mejor atajar que arriar y eso lo decimos siempre aquí en Colombia. Busque oportunidades con entusiasmo y organización. Un video más adelante que vamos a hacer en este canal les voy a enseñar cómo buscar trabajo como ingeniero ambiental. Sin embargo, en este momento le puedo decir que la clave al inicio de la carrera es el tiempo y la organización. Si usted no ha encontrado un trabajo antes de graduarse siendo pasante o alguna oportunidad inicial, lo que tiene que hacer básicamente es organizar su tiempo. Tome su cronograma como que siguiera en clases, es decir, asuma un tiempo para estudiar cosas nuevas, un tiempo para buscar trabajo, un tiempo para hablar con amigos, un tiempo para entrar en LinkedIn y haga todo el proceso que usted necesita para sacar adelante su carrera y adicionalmente para sacar adelante ese primer empleo. Es supremamente importante que organice su tiempo y busque esas oportunidades de una manera organizada. Por favor, tenga paciencia. Es supremamente importante que hagan eso. Cuando yo inicio estas conversaciones con ustedes, recién se están graduando, me hacen preguntas sobre yo quiero empezar a trabajar ya, yo quiero tener éxito ya, yo quiero ser empresario ya. Se ha demostrado que la edad perfecta para ser empresario son 30 años. Como le acabo de decir, usted tiene que pasar un tiempo de aprendizaje, tiene que aprender cosas, tiene que haber vivido experiencias y eso es lo que le va a permitir en un futuro ser un empresario o un profesional exitoso. Cuando usted inicia esta carrera y cuando inicia cualquier carrera en general, quiere correr, por favor, dése la oportunidad de gatear, dése la oportunidad de caminar y empiece a correr cuando haya pasado el tiempo. Entre los 25 y los 30 años, lo que usted tiene que hacer es aprender y forjar el carácter que le va a permitir ser exitoso en un futuro. Ser empresario es algo muy importante y algo muy maravilloso, pero usted tiene que trabajar los tiempos correctos para hacerlo. Después de trabajar un tiempo adicionalmente, tiene que pensar muy bien el posgrado que va a hacer. No piense que se le va a ir el tiempo. Yo hice mi primer posgrado a los 28 años, 29 años, ya tenía más o menos unos 5 años de graduado, sabía lo que quería y sabía lo que quería estudiar. En el canal vamos a hacer un video también muy importante sobre los posgrados que debe hacer un ingeniero ambiental que quiera ser exitoso y los invito a que estén pendientes del canal, a que se suscriban y a que activen la campanita y así estén muy pendientes de este video que sé que les va a gustar mucho. Cuando iniciamos esta o cualquier carrera, tenemos que tener al menos 4 cosas muy presentes. Paciencia, humildad, honestidad y respeto. Es supremamente importante tener esto en cuenta cuando iniciamos porque tenemos que tener humildad sobre los conocimientos que tenemos. No piense, por favor, que se las sabe todas. Recién está grabado, usted tiene mucho para aprender, mucho por trabajar y muchas experiencias que profesionales que lleven más tiempo en el campo le pueden aportar a su carrera y le pueden aportar como persona. Debe tener honestidad. Si no sabe algo, por favor, dígalo. No sé, quiero aprender, quiero seguir aprendiendo. Si usted piensa que se las sabe todas y quiere hacerle creer eso a las personas con las que trabaja, es muy probable que cometa errores y que cometa actos de irresponsabilidad que lo lleven a perder la credibilidad dentro de los profesionales que lo rodean. Y finalmente, el respeto. Las personas que llevan mucho tiempo en el mercado y mucho tiempo en el trabajo tienen un conocimiento y tienen un valor que usted debe respetar y tiene que aprender a seguir. Yo le recomiendo encontrar un mentor, una persona que los guíe, una persona que los ayude a salir adelante y a adquirir todos esos conocimientos que lo van a llevar a ser un profesional de éxito. Es supremamente importante que no pierda de vista estas palabras. Paciencia, humildad, honestidad y respeto. En palabras de un profesional que se llama Joyce Major, la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. Y eso es supremamente importante, que mientras esperamos el éxito que va a llegar, estemos tranquilos y manejemos la paz que tenemos que tener. Un trabajo en Colombia no es fácil de adquirir, en Latinoamérica en general, en Perú, en Ecuador, en España, no es fácil de adquirir. Por lo tanto, tenemos que hacer las cosas con calma y saber que esa oportunidad va a llegar. Están ustedes muy jóvenes, apenas se acaban de graduar y la idea es que tengan la paciencia que se requiera para alcanzar el éxito. Si son nuevos en este canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para que adicionalmente puedan recibir todos los videos que estamos generando. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.